Hola Sergio, buenos días. Muy buenos días, qué rico cafecito. Sí, sí, amerita en la mañana, aunque tengamos ya calorcito, pero sí amerita el cafecito. Pero agradable, es un día agradable. Agradable, pues ya empezamos. Ya empezamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves? Pues muchas cosas que pensar y las alianzas no pueden faltar. Claro que sí. No son capaces a los partidos de ir por sí solos. No. Bueno, pues ya sabemos quién las encabeza. Eso sí, quién tiene la mano levantada. Pesada, pesada, yo diría que pesada. Yo diría que pesada. Yo creo que Movimiento Ciudadano se la habla jugar solo. Sí. Dice yo voy solo. Hasta ahorita. Ya no puede hacer alianzas. Ya se cerró. Ya se cerró. Ya va solo. Igual que el PRI. Igual que el partido de la revolución. Revolucionario. Institucional. El más viejo. Ya se me está olvidando cómo se llama. Sí, ya 80. Más de 80 años en existencia. Claro. Pero uno de los que están dando a punto de fallecer ese partido. Bueno, pataditas de ahogado, ¿no? Patadas de ahogado. Sí. El que está levantando la mano y va muy, muy fuerte es Morena. Sí. Pero fíjate que los últimos movimientos que ha hecho igual como que le han movido los pies, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí hay un personaje ahí que por eso anda ahí buscando alianzas porque sí, como que les mueve el tapete. Les mueve el tapete. Sí, claro. ¿Quién iría a pensar que Fuerza por México de última hora? ¡Bum! Me voy con ellos, ¿no? Me voy con Morena. Bueno, nada más por gubernatura, ¿no? Porque para diputados, bueno, ahí va. Los 15 distritos van solos. Van solos, van solos. Creo que todos los partidos quisieran tener su mayoría en el Congreso. Pero Fuerza por México siempre ha estado muy aliado a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Como tú recordarás, el año pasado dio a conocer, si yo dejo Morena, me iría a Fuerza por México. Sí. Y ahorita se la están regresando. Yo de Fuerza por México dice, pues me voy con Morena. Me voy con Morena, claro está. O sea, creo que por ahí ya tenían ahí platicaditas desde el año pasado eso. Sí. Fuerza por México ya escribió, ya se alió a la alianza Juntos Haríamos Historia por Quintana Roo, que está conformado por Morena. Morena, Partido Verde, PT y... Es un partido local que es Movimiento Crítico Social. Exacto. Movimiento Crítico Social y que se le suma a Fuerza por México. Sí. Es una alianza. La otra alianza viene siendo la de PAM. PRD. PRD. Y Confianza por México. Confianza por Quintana Roo. Por Quintana Roo. Son dos partidos locales que pareciera que estaban a punto de perder su registro. Pero bueno, al final ya ves, salieron a flote. Salieron a flote. Pues veremos cómo nos va. Va por... La alianza de PAM. PRD. Confianza por Quintana Roo se llama Va por Quintana Roo. Y la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista, Partido de Trabajo... O más, Partido de Trabajo y Fuerza por México de Última Hora, es juntos haremos historia por Quintana Roo. Por Quintana Roo. Pues ya veremos cómo empiezan a... Veremos cómo estará la historia, ¿no? Y qué bueno, que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, bueno, que razonen su voto. Eso es importante. Que razonen su voto, sí, porque no podemos repetir patrones, no podemos repetir errores, o sea, ya es... Tenemos que estar muy razonado el voto para que nos vaya mejor a todos los Quintana Roo. No, sin duda alguna, porque luego pareciera que nada más busquen el poder por el poder. La gran mayoría. La gran mayoría. Ya es momento de cambiar. Sí. Pues ya saben. Pues interesante. Entonces, en este proceso electoral van a participar dos alianzas y dos partidos que van solos. Van solos. Repetimos, Movimiento Ciudadano y PRI van solos. Y por el otro lado van dos alianzas. Dos coaliciones, es Morena, PT, Partido Más y... Partido Verde Ecologistas. Verde Ecologistas. Y por el otro lado... PAM, PRD y Confianza por Quintana Roo. Los amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticia, ya veremos, por lo tanto, estamos viendo que van a ser cuatro candidatos a gobernador. Uno por cada alianza y dos individuales. Y dos individuales. Independientes que va que todavía no sabemos. Bueno, por ahí se corre un rumorcito. Hay rumores todavía, pero nada. Pero todavía no, nada concreto. Recordemos que justamente ahora están haciendo pre-campaña interna dentro de sus partidos para ver quién es su gallo, ¿no? Claro, quién levanta la manito al final. Exactamente, por ejemplo, se dice que en la coalición PAM, PRD, Confianza por Quintana Roo, el que tiene que elegir el candidato es el PRD. De ahí de que saltó una famosa Chapulina, Laura Fernández, que renuncia a Morena, renuncia... Ella, pues sí, es otro cuento. Bueno, eso es otra historia que estaría bien contarla también. Sí. ¿Va? Va, la platicamos luego. Claro que sí. Soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Cancún Channel y Contra Punto Noticias. Síganos para estar bien informados. Adiós. Adiós. Adiós.